El piloto Miguel Olmos fue el encargado de presentar el Grand Prix Marengo 200. Es una carrera de off-road en su modalidad de ruta, la cual se habrá de realizar el próximo sábado 30 de mayo. Se espera la participación de más de 60 competidores de todo el país. Y a mí me interesaba mucho traer este tipo de eventos aquí a Zacatecas por la geografía del terreno, que se presta mucho. Yo soy novato en lo que es la ruta, ya participé en dos rutas en Dolores Hidalgo, en Jalisco, y me gustó mucho. Y más o menos le ando entendiendo. Entonces, como promotor agarré una fecha nacional puntuable para Zacatecas, para estrenarnos. Y ahora sí que si sale bien, pues el año que entra poderla mejorar, ¿no? O puede ser nocturna, hacerle algunas variantes. Lo que nos favorece mucho en la fecha que vamos a tener, es que va a ser puntuable, es la segunda fecha puntuable nacional. La primera fue en Monterrey, pero es la primera fecha puntuable regional para Jalisco. La van a tomar en Zacatecas como puntuable para el campeonato de Jalisco. Entonces vienen todos los pilotos de Jalisco, que son bastantes los pilotos ruteros. Aquí en Zacatecas somos pisteros, ¿verdad? Pero pues andamos también queriendo incursionar, estamos preparando los carros para este tipo de eventos, ¿no? Ya trazamos la pista. Con imágenes de Julio César Lara, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.